El esfuerzo ha sido un esfuerzo que nos ha involucrado a todos los miembros de la universidad. Ha involucrado a todas las facultades que han tenido algo que decir en torno al edificio que va a albergar a nuestros estudiantes, profesores, investigadores y socios en los próximos años. En el último año han habido avances increíbles en la universidad y por eso el Grupo Educativo del Valle, el día de hoy, acá representado con nuestro presidente Nico Dorión y con miembros del Consejo de Fiduciarios y de los miembros fiduciarios, pues estamos celebrando con todos ustedes. Es un gran paso que marca posiblemente los siguientes 50 años de la institución. Es un reforzamiento al enfoque de ciencia y tecnología que la universidad siempre se ha identificado por ser fuerte en las ciencias. Pues, ¿por qué celebrar el CIT? ¿Por qué no? Nos amplía el pensamiento, nos da más herramientas para trabajar, nos deja ver a un futuro más brillante con una diferente perspectiva, nos deja tener a la mano las mejores herramientas para un mejor futuro. El CIT es un lugar para desarrollarnos mejor como estudiantes y nos permite aprovechar oportunidades que en Guatemala a veces son limitadas.